Sí, buenas tardes familia. Este es el último que te voy a enseñar hoy. No pudimos encontrar el precio, pero esta es una que está un poquito mejor por dentro. Sé que está en menos de $80,000 dólares. Este es de un dormitorio con el loft o de dos dormitorios. Aquí tiene el Chismes Place afuera. Viene con todos los muebles que tú ves. Esto no está designado para vivirlo todo el año. Está diseñado para vacacionar. Así que no lo puedes vivir. No te puedes quedar más de seis meses en la misma familia. Pueden quedarse diferentes familias, pero sí tienes que registrarlos a todos. Esto es una opción mucho más económica de comprar un Timeshare que están ahora en $25,000 dólares y no es tuyo. Esto es tuyo todo el año. Tiene lavadora y secadora. Viste que el baño está un poquito mejor que el otro que te enseñé. El dormitorio está un poquito más nítido también. Y tiene este cuartito arriba. Esta es la que hay que tener cuidado. Si me escobro por aquí, me la viste. Tiene un abaniquito más el aire ahí central. Eso tiene un cuartito acá arriba. Eso es de dos dormitorios. Un baño. Se está vendiendo. Sí me dijo ella que está en menos de $80,000. Sí hay financiamiento disponible, pero no pudimos conseguir el precio exacto. Pero no te apures que me llamas y yo averiguo. Si te gusta esta unidad, quieres un lugar para vacacionar, que sea nítido. Mira, aquí este sofá abre. O sea, aquí duermen hasta seis personas. Ok. Vamos a ver. Por fuera. Aquí está el Chismes Place. Esto es un sitio bien tranquilo. Y ves que puedes poner frente a la puerta que tú quieras. Me gusta la puerta que tiene esa que está ahí al frente. Vamos a verla por aquí. Proteger a los inocentes. Ok. Viste que tiene el loft arriba. Tiene una salida por aquí. Puedes estacionar hasta tres automóviles. Y aquí puedes poner un storage, que es lo que mucha gente hace. Ok. El lote paga 800 algo. Lo pondré en los datos. Esta está un poquito viejita. Pero esto con un pressure washer, chacho, queda nítido. Si tienes preguntas, llámame. 407-300-6318 Ve a mi página, paraísoenhorlando.com Que voy a poner fotos. Mira, este es un Chismes Place allá arriba. Bien chévere con su barbecue. Ok. Bueno, familia. Soy Joe Rivera. Y estoy aquí para ayudarte.